Cuando cae la tarde No sé soñar contigo Cierro los ojitos Pero no veo a nadie Aún resuenan las frases que me has dicho Me siento como un animal herido Quiero conectarme con mi paz Para ser el primero en aclarar Que te quiero de verdad Y que siempre quiero contigo soñar Pero en esta tarde Con la montaña en frente La soga no me escuerce El frío no me duele Ya no resuenan las frases que me has dicho Ya he matado al animal herido Quiero conectarme con mi paz Para ser el primero en aclarar Que te quise de verdad Y que siempre quise contigo soñar Y que siempre quise contigo soñar Gracias por ver el video